Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, cumpliendo con esta misión que nos dio la ministra Karen. Estoy muy contento, nos hizo un muy buen día aquí en Los Llanos, en esta tierra que, como dijo muy bien Arnulfo Briseño, es un embrujo verde donde el cielo azul se mezcla con el suelo en la inmensa lejanía. Estas veredas principalmente carecen de señal o cobertura por las redes telefónicas, entonces ellos allá no tienen señal telefónica, mucho menos de datos. Ahorita con el internet, ellos van a tener acceso a más herramientas educativas, van a tener acceso a nuestras orientaciones como docentes en la virtualidad. Estamos trabajando para este objetivo que se trazó el presidente Duque. 70% del país conectado. Pues bueno, porque muchas personas no tienen el duforo, la palabra como se diga para tener internet, para hacer las tareas, y muchos tienen que ir a pagar internet ahora con eso, pues bueno, ¿no? Viceministro, vamos adelante, seguimos trabajando, y aquí estamos poniendo zonas digitales, conectando hogares, entonces, como les digo, este es el ministerio más social que tenemos hoy en el gobierno. Buenísimo, porque aquí en el campo muchos niños no han podido acceder a la educación virtual, ¿cierto? Entonces se trata de que ojalá tenga una cobertura muy grande por todas las veredas para que todos obtengan este beneficio tan grande como es el internet. El internet es prácticamente la ruta hacia el desarrollo, la ruta hacia el progreso. Mucha felicidad saber de que Aguas Claras, y ver que después de tantos años que no venía, Aguas Claras ha crecido de esta forma, de una manera tan positiva, con mejor oportunidad. Bienvenido al internet, Aguas Claras. ¡Gracias!